Hola, soy Papá Lucas y aquí en un nuevo vídeo del Miscreator. Hoy os traigo un resumen de unos cuantos días, unos poquitos de pvp, un poquitos de rayes, un poquitos de cosas que van pasando por un servidor que se mantiene a tope casi todo el día y al final del vídeo vamos a ver unos cuantos perfiles que capturé de un clan hacker que usa cuentas secundarias con hackers, por si lo veis, por vuestro servidor, tener cuidado y reportarlo. Bueno, y espero que os guste. Empezamos la tarde, pues me dice León que está en las prefabricadas, o sea, nosotros le llamamos el barrio gitano, entre Brismo y Pinecrest, y ahí pues vamos a tener una pequeña pvp. Yo estoy yendo ya... Eh, hay peña, eh, aquí, eh, Josema, o sea, Galoro, porque ya te digo yo que por estas centrales... ¿Dónde estáis? De mi barrio gitano, pero ahora subimos para arriba. Eh, está aquí, está aquí dentro, está aquí dentro. Sí. ¿Muerto? ¿Hay otro, eh, dentro? Cuidado, cuidado. Lleva arco. Un puto arco. Muerto, muerto, muerto. Buah, qué buena. Este... Qué buena, Leo. Visto la escopeta, le he pegado un cholazo, y el tío no lo ha matado. No, ya, le he tenido que meter yo con... Claro, pero si lo hubiera matado, porque él con un arco, claro que lo hubiera matado. Bueno, a no ser que te metan en el lado... Al ratito, nos fuimos de esa zona, a donde habíamos tenido esta pequeña pvp. Queríamos encontrarnos con Javi, que estaba por el norte, cuando de repente escuchamos un vehículo. Y vais a ver lo que ocurre. Un tractor, un tractor. Y son de la base esa, son dos. Disparo. Voy a intentar darle ese. Sí, una, dos, tres. Tiene casco, tío. Tiene casco. Ya. Dale, dale. Hemos fallado, hemos fallado, tío. Es que estábamos lejos, tío. Vamos por la base esta de la derecha. No, va. Ha ido a la granja, a la granja. Vamos a la granja. Lo he visto bajar. Sí, sí. Sí, pero no vayas directo, no vayas directo que te pilla de cara. ¿Ves? Doble a por aquí y por ahí es lo. Pues tengo, voy a ir directo porque tengo escopeta. Si quiero matarlo tengo que acercarme mucho. Vale. Vale, vale. Nada, tío. Esto está... Qué mal lo hemos hecho, eh. No, tío. No para de moverse, el cabrón. No, no, no mueras, Josema. No lo veo, eh. Tiene que estar allí porque se ha ido para allí. No se ha ido a la base, se ha bajado para abajo, yo lo he visto. Sí, sí, ha bajado para abajo. Ah, está aquí, está aquí. Dale. Me está apuntando. Me está apuntando. Cuidado que tienes el de la base ahí. Me está apuntando. Voy a ir yo. Muerto. Buena. Déjame, déjame que le quite algo, tío, que no tengo nada. Quítale. Cuidado con el otro. Que puede salir. ¿Con cuál es el arma que tenía, tío, puesta? No sé, la tenía en la mano. Se la ha caído solo. Cuidado con el otro, que puede salir. O él mismo es su base. Vamos a esperar a que salga, ¿no? Y lo pillamos. Sí, pero no me voy a ir aquí. Qué buena, Leon. ¿Cuántas balas? 25. Píatela, Kau, si quieres. Sí. Píatela porque... No tenemos balas, pero no conseguí. Vale. No tenemos balas, se las he quitado yo para si acaso de esto, pero así que está las dos. Yo piraba, ya. ¿Qué tiene el tío en el inventario? Tiene cuatro balas. De tu arma. ¿De qué? De tu arma. Cógeselas. Ten cuidado que de ahí te mete, ¿eh? Vámonos. ¿Cómo? Se ha notado nadie en mi casa, tío. Me cago en la puerta, ¿eh? Míralo, está arriba del todo. Yo me iba, me iba, ¿eh? Me piraba, tío. Vámonos. Hazme caso. ¿Para dónde? Por aquí. Aquí, por aquí. Vámonos. Y le... Aún... No, no, porque aún no nos hemos ido. Ya saliendo. ¿Ves? Míralo. Está matado. Con eso no nos da, no nos da, no nos da. Sigue, sigue para abajo. Ahora sí nos puede dar, ¿eh? Ya está, ya no nos va. Espera, que me tiro... Anda. Ahora sí. Que me ha dejado tocar. ¡Aú! Jeje. Gilipollas. Espera, que le voy a escribir yo también. No, no te pierdes mucho tiempo. Escribe... Vámonos, vámonos, corre. Que eso están viniendo a tope. No es que tienen al lado la base y... Bueno, yo vendría. Conseguimos salvarnos del tío de la base que nos disparaba. Y me dijeron, ten cuidado que por aquí hay una base que cada vez que paso... Está el tío campeando e intentando matar a todo el mundo. Y dicho y hecho. Vais a ver lo que ocurre. Estoy acercándome a la base. Hay que tener cuidado en esta base, Josema, que tenemos enfrente. ¿Dónde estás? Aquí. Ten cuidado con esa base que tenemos enfrente. Sí. Porque son unos camperos. El otro día casi me matan. Tuve que meterles y irme. Cruzamos el río rápidamente. O sea, la carretera, perdón. Un pavo muerto, ¿ves? Lo que te digo. Son los de la base. De mierda esta. No tiene nada. Sigamos. Cruzamos. No, 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 no. Vale, león. Voy a entrar en tu base, ¿vale? Míralo, míralo. Son malísimos, tío. Campero de mierda. Yo, que ya estaba en el norte, ya era otro día, me quería reunir con mi plant que estaba por el sur. Y en el transcurso del camino vais a ver lo que me ocurre. ¿Dónde habéis estado? Escucha un vehículo, escuchaos, silencio. Una camioneta verde. No, hay una base que ha incendido un vehículo. Dentro de una base. La que está en la casita esa que siempre... Te he matado a uno. ¿Eh? No, pero en la carretera. Estaba... Estaba... Loteando a uno... A uno muerto. A uno que ha matado. ¿Te está diciendo no, 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 no? Puto pesado, colega. Ahorita vas a tirar a tu puta madre, hombre. Se ha educado que te banean. Y aquí un quad. Un quad. Un quad con todo. Escondido en un bosque. ¿Dónde estás, Johnny? Estoy yendo al puente de Sultan. Está donde los arbustos de la izquierda. ¿Tú sabes la vallita esa que es de piedra y de metal? A la izquierda es de la iglesia. Los arbustos que hay un poco para adelante. ¿Igual es muy equipado? Bueno, un poco con... Con carne, ballesta... ¿Cómo ibas a equipar? Sí, llevaba carne. No, tenía renegade. Una pistola con once balas. Y municiones. Está disparando, ¿no lo escucháis? Sí, a mí me está disparando. No, está disparando a un botante. Me mataron. Mierda. Qué hijo de puta. Ha puesto un quad al lado de su base para que la gente vaya y se lo está cargando a todos. Ya había un cuerpo. Y eso que estaba yo escondido en el bosque y me mataron con silenciador. Me matan con silenciador. Seguramente que el tío estaba campeando para que todo el mundo que escuchara el auto fuera a mirar. Yo fui tonto y fui uno de los que fui cazado. Y como siempre digo, cuando maten al menos intentaría vuestro cuerpo una vez. Podéis encontrar cosillas que no se llevan. La ropa, la mochila, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces, como no nací muy lejos, yo siempre hago lo mismo. Voy a comprobar si puedo salvar algo de mi cuerpo. Consigo descubrir mi cuerpo. No tenía nada. Esta vez que no le habían dejado nada. Prácticamente la mochila. Pero me acuerdo que había visto un quad. Entonces lo pillo y digo, bueno, pues si me voy con mi clan y bueno, a lotear otra vez. Cuando sale otra vez el tipo, pum, y me mata. Bueno, tampoco llevaba nada. Sí, sí, ya vi. Estoy en surta. Entré a Jero 5 y tenía esas cositas. Oh, un tipo aquí, boludo. Parece que aquí había jugado. Está arrepentado, boludo. Entrá y sacudí. Oye, ¿dónde estáis? Yo en surta estaré. Entrarme el contenedor del agua. Ya te veo, te veo. Stop, stop, stop. A la izquierda, Johnny. Atrás, derecha. A tu derecha, atrás, a tu espalda. Izquierda. Y sigue recto. Izquierda y sigue recto. Aquí tenéis un ciervo, ¿eh? Lo estoy escuchando por aquí. Sí, tengo ya seis filetacos. Me he volvido. Y la base. Al cabo de un rato, me reúno con el plan y nos vamos dirección Ubuhaven para mirar bases de estas que son típicas bases, como yo les llamo, bases cutres, para intentar raidearlas. Y por el camino, pues, vamos loteando para craftear melees. Son estas bases que todavía no están protegidas, que no hace falta tener C4. Y vais a ver, de repente, lo que ocurre. ¡No, gente! ¡No, no, 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 gente! Silencio, 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 silencio. ¡Ese de ahí que está en la pared! ¡A de tres, a de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Venga, fuego! Muerto, muerto. ¡Bota madre! ¡Je! ¡Cómo has... ¡Ha muerto de nadie, tíos! Está guiando. Sí, están guiando a estos putos, boludo. Pero tenéis cuidado que puede haber más. ¡Mata al perro, mata al perro! Eh, tiene nueve... Carne que se les saca. Ah, déjamelas a mí. No, este, 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 este. Looten todos los... Looten los que no tenéis armas. Yo se lo cojo a la pared nueve. Ya está, no cojo más. ¡Pobres pibe! Está picando. No sabía ni qué le pasó, boludo. ¡Eh, estoy cogiendo todo lo de la radio que no va a ir bien! Pues están araideando la base de espabilidad. ¡Fabilao! ¡Pero! Nada, pero son nuevos, porque mira, no saben ni dónde están dando, eh. Están dando diferentes... Pero... Mirá que tienen las bandanas azul del clan que estaba raido ayer, el que tengo yo. Agárrense la bandana. ¿Ah, le puedo coger el chaleco táctico? ¿Le puedo coger el chaleco táctico? Sí. Escucha, lo único que os pido, si habéis pillado muchas armas y tenéis munición del 40... Bueno, decidimos que como ya estaban tocadas las paredes, pues ¿por qué no acabamos nosotros el raideo? Unos cubrían y otros picaban. Y bueno, vamos a ver lo que tiene esta base. No sé, ya cae, la primera. Bien, vamos para adentro. Ahora si queréis entrar podéis venir y cubrir de dentro. Bien, vamos a dar la vuelta por aquí. Voy por el otro lado, el que veo. Mejor quedarse fuera y cubrir a los que quieran. Si van a entrar, se les achicharra. No, esto es un cuadrito que las cosas hacen bien. Estoy lejos de la base, tengo que desconectarme un momento. Johnny, aquí. Aquí, en esta, que esta no... Sí, sí, esta es la parte. Ahí está corriendo. Yo, 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 voy a conectar aquí por los bushes. Adiós. Yo de que le vi la configuración a Power Production, le puse como el chabón. No hay alambre, sin cuidado, trampas. Era uno de los chabones que más me gustaba como jugaba. Aquí tiene cajas. Están, están. A ver, esta no tiene nada. Esta no tiene nada. Vamos a romper... Ya me he encontrado dos cajas fuera y están reideadas. Pero hay otro sitio dentro. Vamos a darle. Siento gente acá atrás. Viene uno agachadito con arma, muchach. Vale, no te estamos dando. Muerto. Bueno. Vale, bien. ¿Vos tenés largas, Javi? No, tengo la vereta esta. Por eso yo digo de estar un poco más cerca. Yo tengo, yo tengo. ¿Qué querés? No, no, no te preocupes. Me acerco. Me acerco yo al otro lado. ¿No querés la M40? ¿Le dospemos la cama o qué? ¿Pero cuál tienes tú? ¿La M40? ¿O un 308? O sea que tienes dos largas. ¿Esa tiene? Exacto. Mira las dos. Ya está reideada y no hay nada. ¿Se me ve arriba? Sí. Ya hemos reideado. No tiene nada, no tiene nada. Vamos a romper la cama. ¿A qué quieres romper la cama? No te ha hecho nada. No te ha hecho nada. Al final, como habéis visto, la base no tenía nada. Era de suponer. Es un caramelo las bases grandes y que no están reforzadas. Aquellos tipos hubieran reideado y también no hubieran encontrado nada. Lo que nosotros pasábamos por ahí y ya que estábamos, había que aprovechar. Tenían melees, habían picado la pared. Bueno, pues había que aprovechar. Vinieron dos veces, dos veces los matamos, tenían armas, las volvimos a coger y bueno, ya nos fuimos para otra zona. Y bueno, y eso ya será otra historia. Y ahora al final os voy a dejar unos hackers que juegan en este servidor. Concretamente este servidor es el Germania 5. Ahora mismo es el servidor con más gente del juego. Pero también suele pasar que los servidores con mucha gente suelen estar los hackers. Pero pueden ir por cualquier lado. Os voy a dejar unos perfiles por si en el servidor que jugáis o por donde jugáis, porque a estos les da igual el servidor, veis este tipo de perfiles, son hackers. Son cuentas nuevas con numeritos y están reideando un promedio de tres bases al día. ¿Por qué suponemos que duplican C4? Porque no hay ningún plan en mis creatives, por muchos que sean, que puedan gastarse 60 a 100 C4 solo con una base y reidean tres al día. Y bueno, están reportados por parte nuestra, pero aquí os los dejo para que tengáis cuidado. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y hasta otro nuevo vídeo. ¡Gracias!